Hola, hola, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches, pues el día de hoy nos toca estar grabando una pequeñísima nota. Estamos el día de hoy aquí en la peregrinación de luchadores que le están agradeciendo por un año más, un año más de trabajo, un año más de éxitos y muchos, muchos proyectos que vienen para ellos. El día de hoy estamos muy contentos porque, pues, tanto como luchadores de arenas grandes, arenas pequeñas de todos lados son muy unidos y estamos muy, pero muy contentos. El día de hoy vengo acompañado, no vengo solo, vengo con los medios de comunicación de SELEC 11 y pues también invitando a toda la gente bonita, a toda la gente bonita de Sabadaso GDL, que lo vean todos los sábados a las 10, 10 y media, 10 y media de la mañana, para que lo chequen y, pues, ahí estamos, ahí estamos a la orden, aquí estamos con un luchador de detalla. Representando Arena San Martín, de Extinta Arena Palenque Tlaquepate, independientemente, orgulloso y, como dicen, pues aquí no hay empresa, ¿no? Todos somos la familia luchística. Así es. Agradeciendo a nuestra madrecita que nos da chamba, que nos ha protegido. Y que haya más proyectos para todos. Así es, para todos y, pues, aquí estamos. Muy bien. Así es, la Frente Comuna. Gracias. Muchísimas gracias y seguimos. Gracias, gracias. Y seguimos aquí. Mira, tenemos a Rudos, tenemos a técnicos, tenemos de todos, de todos los lados. Tenemos aquí a los referis de este lado. Y, pues, nosotros seguimos, en unos minutitos, seguiremos pasando, seguiremos grabando un poco más de lo que es esta bonita, esta bonita peregrinación. Yo soy Beto Beto y detrás de cámaras está el buen Daniel Hoss. Esta noche nos encontramos con Black Silver y hoy estamos en la peregrinación de Lucha Libre, donde estamos dando, gracias a Dios, por todo el trabajo que han dado ustedes durante este tiempo en la lucha libre en diferentes arenas. Así es, de antemano, muchas gracias para todos que nos estén acompañando aquí. Grandes amigos, grandes rivales, aquí estamos. Ya lo dijeron, que esto sea el inicio para que próximamente estemos también todos los años dándole gracias a la Virgen, ya que ella es la que nos ayuda, los que nos da fortaleza para estar arriba y abajo del reino. Pues, esta noche estamos en un programa más de lo que es Sabadazo GDL. ¿Nos regalaron un saludo para el público que nos está viendo ahorita desde Sabadazo GDL, de Televisia Canal 4? Claro que sí, un saludote para todos nuestros amigos de Sabadazo GDL, de su amigo Black Silver, de Masked Warrior GDL. Aquí estamos con su gran familia. Saludotes para todos. Saluda. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Seguimos nosotros aquí caminando por las calles de Guadalajara. Íralo, acá tenemos al buen compañero, al buen luchador, que viene bien rayado y eso que no es quincena. Ya sé. ¿Cómo se llama usted? Sexy Pisis, mi hijo, uno de los mejores exóticos de Gómez Palacio, Durango, y del norte, y del sur, y del país. Íralo, chicuelo. Así que... Pues aquí, mire, acompañando a todos mis compañeros de Guadalajara, que hoy me tocó aquí en Guadalajara, a darle la visita a la Virgencita de Guadalupe, pues siempre lo hacía en mi tierra, en Gómez Palacio, Durango, y en Torreón, Coahuila. Pues ahora me tocó aquí acompañar a todos mis compañeros. Qué bueno, qué bueno que no haya... que no haya géneros, ¿no? Tanto rodos y técnicos, que sean una familia, ¿no? Somos una gran familia luchística y venimos a darle gracias a la Virgencita de Guadalupe, que cada año se vea esto, sí, que cada año se vea esto, no nomás siempre... Cada vez que quieran los luchadores, ¿no? Que siempre se unan, como en mi tierra, que se unen, y llevamos atuendo, llevamos todo, y pues hoy me tocó aquí, te vuelvo a repetir, es un gran honor venir a darle gracias a la Virgencita de Guadalupe. Qué bueno, qué bueno, pues mi nombre es Beto Beto, el payasito Beto Beto, y déjame invitarte, y quiero que también invites a la gente para que vea el canal de CL11, y también invitarte a que vea Sabadazo GDL, que estamos transmitiéndolo todos los sábados, a partir de las 10 y media de la mañana, por Canal 4, así que pues, no sé si me pudieras ayudar, no sé si me pudieras ayudar a invitar a toda la gente bonita, y también que visiten, y que vean la Lucha Libre Mexicana. Ok, sí, pues mira aquí mi gente bonita, me topé con el payasito más hermoso de Guadalajara. ¡Ay, ay, ay! Sí, y aquí pues, dando la invitación a que vean Sabadazo GDL. Sabadazo GDL, todos los sábados a las 10 de la mañana, no falten, ahí estaremos los luchadores, el día que nos inviten, ahí estoy presente, como gustes, como persona o como luchador. Muchísimas gracias, y pues seguimos acompañando a todos los luchadores, ¿verdad? Sí, claro. En un momentito estaremos contigo, gracias. Igual. Muy buenas noches, estamos aquí en la bonita celebración de la peregrinación a los luchadores, que le dan gracias por un año más de éxitos, un año más de proyectos, y el día de hoy me encuentro con... Black Silver. La Mestiza. Y Veneno Negro. Y pues, el día de hoy, pues me presento, yo soy el payasito Beto Beto, esto es directamente para Sabadazo GDL, y pues, el día de hoy, ¿cómo se sienten? La verdad, muy emocionados, porque es la primera, creo que es el primer año, porque yo es el primer año que asisto aquí, y es un gusto y es un honor haber venido y a presentarme aquí con la Virgen de Guadalupe, y darle gracias por todos los logros y por todas las bendiciones que nos da día con día, y esperemos que este año que comienza, este, sea mucho mejor, mucho mejor para todos, y que, pues, la Virgencita nos siga bendiciendo día con día a todos y que bajemos con bien, es un, es un milagro. Y, pues, yo creo que, qué mejor agradeciendo a este bonito deporte que es la lucha libre mexicana, que día tras día, algunas veces se han olvidado muchas personas, y que hay que fomentarlo a los jóvenes, que de hoy en día es mejor el deporte que otro tipo de cosas, ¿a poco no? Así es, más que nada, la lucha libre es un deporte muy completo, donde ejercita mucho lo que es mente, cuerpo, y sobre todo espíritu. Como ahorita lo estamos demostrando. Sí, y también tenemos aquí a mi compañero, ¿cómo se siente el día de hoy? Pues, mira, yo más que nada agradecido, agradecido con toda el alma que me haya invitado el señor César Hernández, que fue el organizador de aquí, de esta peregrinación. Le mando un abrazote a mi amigo César, el rufián de oro. Yo creo que, por compromiso moral, digamos que hoy es la primera peregrinación de todos los años que vamos a hacer, si Dios nos lo permite. Y, como dice la vicepresidenta, además que es barrio, darle gracias a la Virgen de Guadalupe, gracias a Dios, porque llegamos un año más, y porque seguimos adelante. Gracias, cuídense mucho. Y ya por último, ¿nos pudieran invitar a toda la gente bonita que nos está viendo para que vean el programa de Sabadoso GDL? Claro que sí. Gente bonita, Sabadoso GDL, no se los olvide. Por el Canal 4 a las 10 y media de la mañana. Así es, ahí los esperamos para que puedan ver este pequeño reportaje. Querido público, los esperamos este sábado a Sabadoso en Canal 4, es de su amiga La Mestiza. Es un honor estar con ustedes y que los sigan apoyando. Un abrazote y un beso. Ya saben, amigos, Sabadoso, como dice, Sabadoso, 10 y media. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Estoy aquí con todos los mejores luchadores de Guadalajara. Y aquí no hay géneros. Aquí es hermandad de lucha libre. La imagen de la Virgen en el altar. Creamos que esta madre de Dios... ¿Ya? 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 ¿Ya está? Esta noche nos encontramos aquí en la prelignación de lucha libre, donde encontramos uno de los referis de la Club Olimpia, El Cachondo. ¿Cómo se siente ser parte de esta prelignación que varios luchadores de diferentes lados, del lado independiente, empresas, estén en estos lugares? Y más importante, ustedes que son los referis que están tras lucha, tras lucha. Pues me siento orgulloso de estar aquí en esta gran prelignación. Desgraciadamente no vinieron todos los compañeros que tenían que venir. Pero los que venimos, venimos con amor. Y más que nada, a darle gracias a la Santísima Virgen, que hemos subido y bajado sin lastimar. Hermanos, gracias a Dios, hasta la fecha. Y estamos agradecidos. Y más que nada, con la entrevista que me acabas de hacer, yo, Daniel, y todo para sabadazo. Y qué más que este próximo 12 de diciembre, es el Día de la Virgen de Guadalupe, a unos cuantos días que ahora estamos haciendo esto de la prelignación de lucha libre, por parte de César Hernández. Pues me siento agradecido con participar en esta gran prelignación y ser parte de ella. Y más que nada, como te lo vuelvo a repetir, desgraciadamente no vinieron todos los compañeros que se esperaban. Pero los que venimos, venimos con mucho amor y con muchas ganas e ímpeto de estar agradecidos con la Santísima Virgen. Pues muchísimas gracias y seguimos de cerca lo que es la lucha libre. La lucha libre no se ha perdido, todavía sigue en pie. Y qué más insistir con una prelignación. Así es. Y pues gracias por la entrevista. Y más que nada, recordarles que gracias a todos los aficionados que van a todas las arenas, en especial al Club Olimpia. Y a ustedes los reporteros, que son los que le dan vida a la lucha libre. Si no fuera por los reporteros y el público, la lucha no sería nada. Le daría un gran saludo para Sabadaso y para Lucha Libre Sleconce también. Le doy un anuncio al grupo de Yoz Daniel Lucha Libre y al grupo, al Club de Sabadaso. Para Sabadaso, GDL. Los que deben tener miedo son ellos. Le doy un anuncio al grupo. Es de una gotita y es buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, amén. Para celebrar el mandamiento de estos encerrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Gracias. 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 Hola, hola, que tal, muy buenas noches. El día de hoy me encuentro con mi amigo... 100 caras junior. Y me presento, mi nombre es el payasito Beto Beto y hoy me siento muy emocionado porque estoy en una bonita celebración, en esta bonita peregrinación que cada año la festejan. Si mira Beto, Beto, pues bueno antes que nada gracias por la entrevista, agradecido por eso. Bueno esta es mi primera vez que asisto aquí al santuario a celebrar a la muchachada de Guadalupana, muy contento, muy feliz, venimos a dar gracias por siempre nos cuidar y andar en un viaje, o sea bueno el viaje de un lado a otro, de una ciudad a la otra, y pues bueno también agradecido de que siempre bajemos con bien, no vamos a luchar, vamos a hacer un ring, pues bueno gracias a Dios y a María siempre bajamos con bien. Y que haya muchos más proyectos y que haya muchísimos éxitos para ti y para todos los compañeros que en colaboración tuya, de mucha gente que los apoya, la verdad pues esto de la lucha libre mexicana es lo mejor, bueno para mi es lo mejor y que, que les puedo decir a la juventud de hoy en día que quieren incursionar a esto. Si bueno pues mira, la verdad si como te digo, muy muy agradecido por nuestro Virgen de Guadalupe que pues como tu lo sabes, viene mucha gente de fuera también a conocer la basílica de Guadalupe que está en la ciudad de México, en la villa, y pues entonces pues siempre siempre agradecido, muchas gracias y pues esperamos que en los próximos años, el primero Dios y el Virgen de Guadalupe nos permita estar aquí de nuevo. Y pues bueno mira, lo que les puse es lo que les echen muchas ganas, que estudien, que trabajen, que luchen por lo que quieren, que si quieren tener este, una disciplina, una disciplina, una disciplina, una disciplina, pues adelante, cualquier deporte, bueno siempre y cuando sean con las indicaciones adecuadas. Bueno pues muchísimas gracias, y ya por último quiero invitarte a que veas el programa de Sabadazo PDL, todos los sábados a las 10 y media, y pues para que te diviertas con el video, para que podamos ayudar en el video con la gente. Así es, muchas gracias Beto Beto, un gran abrazo a mis amigos de Sabadazo PDL, los invito a que nos suelten este gran programa matutino, por sábados, y ya saben, arroba. Cuatro, eso, muchísimas gracias señor, gracias.